Y sabe las posibilidades que tenemos para poder hacerlo, pero que lo tienen ustedes, prometido y cumplido. Y nos va para la plaza, bueno y ahora venía la otra, una que va a venir para acá, separadita la resés, ahí tienen esta vaca. Esta plaza no ha ido a costar mucho, se va en el centro de la otra, que estaba en la plaza de la iglesia. Y a su vez, se ha marchado. Y nos vamos a buscar más... ...al poste ahora. Ahí está la charanga del cohete, sonando ese caballo Prieto-Azabache, que pusiera tan en moda el dúo Gala. Ahí tenemos la resés, que están en la plaza de la iglesia, que en él me decía, claro, es que no la hacemos. Ahora sí que la vais a ver, hombre. Nos vamos directamente... ¡Qué maravilla la técnica, verdad! Y solo una persona para hacer todo esto. Para montarlo. Bien, bien, bien. Agradecer desde aquí... ...los necesidades que se nos ha dado desde la parroquia para colocar esta cámara concretamente. La ayuda de Ramón. La que no te... ...siempre lo tenemos elaborando, a disposición... ...de extraordinario compañero. Buen amigo. Y buena persona. Y si nos fueron al estanco, pues al estanco que no vamos. ¿Quién de más? Esta plaza no les hace mucha gracia. Son más religiosas estas, son más de la plaza de la iglesia. A ver, las tienen ustedes. Les puedo asegurar que ha sido mucho condimiento de cabeza. Y mucha complicación. Pero lo damos por bien pagado. Cuando vemos el resultado de que ustedes... ...desde sus casas puedan ver absolutamente todo. ¡Venga! Una de las ramas que son en su mando. La caída del estanco. A la plaza. Bien, ¿verdad? ¿A que no hemos montado bien? ¿A que están a costito en su casa? Pues ese es el único leitmotiv que tenemos desde siempre. Es que va a tener a las personas, a los amigos y a las hijas. Que estén vuestras quedas cómodamente a algunos. Pues de verdad no se ha dejado salir. Pero simplemente estén más cómodos en vuestra casa. Pero con una realización absolutamente diferente que hemos inaugurado este año. Después de muchos rompimientos de cabeza. Y siempre amparados. ¡Ahí va la gasolina y no venga que estoy ya que se te va! ¡Muy bueno! ¡Ole! ¡Ole gasolina! ¡El niño del butano! ¡No vaya! Lo que le gustan las vacas es que son, por Dios, a este buen amigo mío, que sueña desde niño con las vacas. Me contaba el bandera crío en vez de irse a jugar con los demás críos en fiestas, se marchaba al cordón de las vacas para verlas ahí. Estaba la noche viendo cómo estaban las vacas en los corrales. ¡Ahí va! Toma la niñan mono, ¿se del misma? ¡Ahí va! Y ahora sí que podemos decir que hemos visto todo el cielo. Como es un encierro de tres plazas, pues un encierro por las imágenes de las tres plazas. Ahí ha venido el manso con la otra res en busca de su compañera. Ahí las tiene. No sé si le meten ahora los corales. Pues les harán dar media vuelta y a buscar a la que falta. Ahí va el moro poniéndoles un poco de gasolina. Ahí la tienen. El reencuentro de la manada. Un poco dejando a las tiendas a la creencia de que se hermanen. ¿Por acaso los animales que tienen que venir a vivir en manada? ¿Por qué se hermanen? ¿No? ¿Por qué se hermanen? ¿Por qué se hermanen? ¿Por qué se hermanen? ¿Por qué se hermanen? Vamos de plaza a plaza. Pues otra vez a la plaza de la iglesia. Pues a la plaza de la iglesia que nos vamos. A ver quién puede presumir de tener una televisión como tiene Marcilla. A ver si somos ciudadanos de primera para todo. Damos ejemplo a la hora de hacer conciertos, a la hora de hacer fiestas, a la hora de hacer todos los eventos que se hacen en este pueblo. Siempre dice nuestro alcalde, este, Marcilla, es un pueblo que no lo merecemos. Porque la gente es capaz de hacer las mejores cosas del mundo. Pues ¿por qué sí? Porque somos un pueblo participativo, estamos en la calle, estamos en la fiesta, estamos en todos los lados. Hasta con 28 grados, porque aquellos de ellos estarán tostando, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero es igual. Yo no tenemos el concierto del día 22, que yo no voy a hacer con la mesa maravilla de poder ver a esos músicos que nos hicieron bailar. De los años 60 y 70 y 80 y 90, reunidos, ¿saben ustedes el esfuerzo que ha sido para ellos? Volver a juntarse, volver a ensayar estas canciones, muchos de ellos ya, hace muchísimos años que no tocan. Y por darnos el capricho y por celebrar los eventos, se celebró ese concierto del día 22, que fue un hito ético e histórico. Y lo digo épico, pues porque, vamos, porque fue épico. Como ganaron la guerra, la guerra al tiempo, a los años, no pudo retirar. Las personas, en vez, músicos, no sé qué años tienen más tiempo, pero allá está. Todos estos compañeros que me hicieron bailar en los años 60, 70, 80 y 90, se volvieron a juntar para hacer el mejor concierto. Yo diría que ha sido el evento que ha marcado un poco la historia de Marcilla. Porque estas cosas no se pueden hacer, como decían el amigo Alfonso y Ger, el de Camparroso, que para allá me decía, ¿cómo? Y yo te estoy ensayando. O sea, hacía años que no había tratado una guitarra étnica. Miembro de Tom Morán, Gid, Perales. Bueno, no quiero nombrar a ninguno porque me había dejado alguno y no quiero. Porque para todos, 10. 10 y matrícula de honor. Y vamos a dar una matrícula de honor compartida a todo el público de Marcilla que respondisteis como nunca hubiéramos pensado nadie que nos íbamos a juntar todos ante un evento de esa calidad. Y es que somos así. Respondemos así y nos damos así cuando las cosas son importantes. Y no olvidamos lo que otras personas han sido, han hecho o nos han dado a lo largo y ancho de la historia de la vida. Que desde el 60 hasta el 2010 y 40 años. Y afortunadamente todos los que estábamos en el concierto los hemos vivido porque si no estaríamos en nuestro destino. Y que no volver a escuchar esas canciones y además que sonaron tan maravillosamente un concierto tan espectacular. Yo no se le pone, no sé, una piel de cañina solamente de recordar esas escenas que veremos detenidamente. Muy detenidamente y muy a gusto por cuando se empiece la programación normal de esta televisión municipal y se pasen las fiestas. Ahora lo que estamos cuenta que se escapa sin pagar. Segundo, corte ganadería Iván López. Ahí sale una, dos vacas, una colorada y una negra que se van a la plaza de Nermisa. Ahí van por la peluquería de Agonchi. La verdad es que hay pocos recortadores. Lo que pasa es que como claro ahora podemos irnos de una plaza a otra en un pispada haciendo chas. Pues claro, los enceros ya son otra cosita, la verdad. Ya no nos aburren el hecho de ver por diez minutos la farola porque no había otra cosa. Venga ahí con la chaqueta, tira ya. Y uno por cada lado, uno al final se ha vuelto, se van para el postulo, vuelven por el mismo sitio que se ha ido. Y de nuevo vuelven al mismo sitio que se habían venido. Ahí las tenemos que irnos. Y sonando la música. Así de bien. De viva la charanca al covete, hombre. ¡Viva la charla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!